Música Informativo de la familia Oricero, estamos con Nicolás Freitas Nico, ya se está dando rápidamente vuelta a la página en el partido contra Serena Y ahora se nos viene, bueno, en una instancia puede revertir lo que está pasando contra Correloa ¿Cómo estarán y cómo están las ganas del plantel de que a los que se nos viene? Bien, el plantel está bien, está con muchas ganas de revertir esto Porque sabe que no quiere estar en esta situación donde está a media tabla Donde nadie habla del equipo de buena manera Así que sabemos que tenemos una linda chance contra un equipo que no viene bien igual que nosotros Juguaremos en una cancha que no está buena, pero hay que ganar Nico, en Serena lamentablemente digamos que sufrió una lesión Previo al gol de Portela Serena Cuéntanos un poquito cómo va tu recuperación, de qué trata todo eso No, bien, hicimos unos exámenes ayer a la noche Por suerte después solo el golpe Estaba un poco inflamado, así que hoy trotamos Mañanas de entrenamiento en la tarde, así que ojalá que estén menos desinflamadas Para, por lo menos, hacer un rato de fútbol y si Dios quiere estar el fin de semana, ¿no? Tratar de no golpearse la pierna hasta llegar a la hora del partido O sea, ¿tendrías chance de ser parte del equipo de durar? Si el técnico me pone, obviamente que yo voy a jugar en el partido Yo quería seguir jugando, pero desgraciadamente no podía apoyar la pierna Y el médico para prevenir me dijo que saliera Nunca, ningún jugador que está acá quiere salir Siempre quieren dejar el máximo Pero son situaciones que no las maneja uno Oye Nico, bueno, nos vamos a agradecer con un dedo Hay una pequeña crisis dentro del plantel No se están obteniendo los resultados A pesar de tener un plantel bastante competido, creemos nosotros ¿Cuál es la hostilidad interna que se hace de estos planteles para revestir esto? La verdad que sabemos que no estamos en un muy buen momento Somos, creo que es un plantel inteligente y sabe que los malos momentos pasan Sabemos que también es un plantel que estaba súper bien armado, se desarmó No es fácil, hay que darse cuenta que no es fácil tener un plantel armado Donde vos querés pelear con una cosa y a la medida que pasa en la fecha se te desarma Eso psicológicamente te afecta Así que sabemos que estamos pasando por un mal momento Ya va a pasar, como cuando estás en un buen momento pasa Así que hay que estar calmado Tratar de cometer, sí, los menores errores posibles dentro de la cancha Para no perder más puntos Y por lo menos tratar de terminar esta ronda lo más cerca posible de los puntos Cosa que cuando empiece la segunda ronda Armar un buen plantel que creo que es fundamental Y tratar de que no se nos vayan los jugadores Es muy importante eso Oye Nico, bueno, a pesar de todo el bajón turístico La gente igual está apoyando Pero ahí fue toda la gente Y voy a la Serena que fue en masa En la quinta región Y enviar un mensaje a la gente para que independiente del estadio que sea Que puede ser Sof, Chablito todavía O el estadio del Paraíso Asista y lo apoye más que nunca Sí, más que nada el apoyo No estamos en un buen momento Así que es fundamental que la gente aliente de afuera de la cancha Que siempre se siente Y si la gente apoya, contagia Todos los positivos se contagia Así que más que nada Ese apoyo que siempre tuvimos Que más que ahora En este momento que no nos falta Igual te lo digo Muchas gracias 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 Gracias